Hoy en farmacios.com os presentamos Cisticlean Forte, un complemento alimenticio a base de arándano rojo americano y vitamina C para mantener el bienestar del sistema urinario. Cisticlean Forte combina las propiedades del arándano rojo americano, que aporta una alta concentración de proantocienidinas, 240 miligramos de PAC y de la vitamina C para reforzar el sistema inmunitario de cara a hacer frente a procesos de infecciones urinarias, velando por el bienestar del sistema urinario al evitar que la bacteria E. coli se adhiera en las paredes de la vejiga. Este complemento cuenta con diversos estudios que han demostrado las propiedades de las proantocienidinas frente a la bacteria E. coli. Cisticlean Forte se presenta en tres formatos en cápsulas, de 10, 30 y 60 cápsulas, y un formato de 30 sobres. La posología de este complemento sería de 1 a 2 cápsulas o 1 o 2 sobres al día, según las necesidades del paciente y la recomendación del médico. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños. Y recuerda, que si quieres comprar Cisticlean Forte en cualquiera de sus presentaciones, están disponibles en farmacius.com. Te dejamos los enlaces a los productos en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!